¡Muchas gracias, mi Javi! No vayas a pensar que soy de tigrillo por villamelón. Lo que pasa es que con el frío y el agüita me pongo cachorro. A ver, vamos pa' que veas mi pieza, mi Javi. Ya ves que te re que te encanta. Voy desde el volcán. La final de la abertura. Dijo no. La final de la abertura 2011. La garra del tigre contará... ¡No, compadre, ya la calabacéaste! ¡Te desequivocaste, divento! ¡El desequivocado eres tú! ¡Soy el rival del tigre! ¿Que no ves que soy el Santos? ¡Ah, no! Pues estuvo chido tu chiste. Oye, pero como que te quedó chica la máscara y te aprieta gacho allá abajo, ¿no? ¿Cómo sabes? Es que sí te la retiraste gacho, compadre. ¡Tigre! 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 ¡Tigre es campeón! ¡Vamos a marearnos, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, vamos! ¡Tú traes peluche en la cabeza! ¡Yo soy el chiquito! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Compañe! ¡Las copas de este torneo Apertura 2011! ¡Yo prefiero unas de Baja Nora! ¡Estas son las que están en disputa! ¡Y no es grosería! Si no ha sacado las manos de las bolsas, tiene los nodillos bien calientes. ¡Mira cómo las traigo! Oye, compadre, ¿tienes todo el atuendo? Todo. ¿También trae la colita? La cola. A ver, a ver, enséñame. ¡Ah, qué bonita cola! ¡Mira todo! ¡Ah, pues tírala! ¡No, compadre! O sea, que tú sí con razón empezaba gato, gacho. ¡Ah, hombre! ¡No, pues a tigre, a tigre! ¿Qué prefieres? ¿La chilindrina? ¿Que se quede abierto o prefieres la chilindrina adentro? ¡No, qué pasó! ¡Al centro, amigo! O sea, a ver, una porra. ¡Tigres, tigres! ¡Ay, ay, ay! ¡Está apoyando a los tigres! ¡Vamos a ganar, ¿o qué? ¡Bueno que sí! ¿Nos deseamos que oscurezca o ya desde ahorita? Desde ahorita vamos a disfrutar. ¡Sí! ¡Sí! Porque vamos a ganar. Compadre, córtale a la toma porque esto no va a ser para niños. ¡Qué onda! O sea, también en mar que le van a tigres. ¡Ya! ¡Ya todo mal! ¡Enséñame tu antena de transmisión! ¡No, no te creas! ¡No, no te creas! ¡Moletos, boletos, boletos! ¡Y así le digan que tenga el pájaro molesto! Pues si son esposos, comadre, y con este frío deberás de contentarle al pájaro. Es que es rayado. ¡Ah, le he rayado! ¡Oh! Por eso trae el pájaro molesto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi vida! ¡Sácamele el ego ahorita que tenemos frío! ¿Ya saben por qué estoy muy triste? ¿Por qué? Porque traigo ya todo remojado el peluche. Esto se los dejo, pero vamos a ir a él. ¡Venga, venga! ¡Boletos, boletos! ¡Traigo boletos! ¿Cuánto? Para el table, para que se le quite el frío. ¡Ah, no viene con su esposa, güey! ¡No, no! ¿No necesita boletos? ¡No, hombre! Ya compramos desde el año pasado. ¡No, para el table, para el frío! ¡Ah, sí, no! ¡Boletos, boletos! ¿Y así tienes el pelo, güey, en todos lados? ¡No, no! ¿Para cómo crees? ¡Traigo boletos, jefe, boletos! ¿Cuántos traes? ¡No, traigo más de 50! Pues a ver a quién se los vende, porque nosotros ya traemos. ¡No, son para el table, jefe, para el frío! ¿Usted qué es? ¿Tigresilla? Sí. Yo tigrito. ¡Ay, Dios mío! ¡Eduque, la compañe! ¡No, está bien educada! ¡Ay, qué tigre! Es que somos tigres con casta y con cresta. ¿No tiene frío? Sí. Yo traigo el peluche bien mojado ya, aunque crezca. En serio, es que está hecho en mi llueve. ¿Usted es así muy filósofo? El volcán, ¿dónde tiene el hoyo? ¿Dónde lo debe tener? En el cráter. 20 pesitos, 3 por 50. ¿No traes de la risueña? Sí, Nico. ¡Ay, no, pero déjame! ¡Vérame, porque andan muchos de la montada ahorita y me sacan la rita! ¡Ahorita te veo, compañe! ¡Compañe, arranca este encuentro! ¡Londres 2012! ¡Ah, no! Ya la calabacé, compañe, córtale. Córtale por la neblina. ¡Ah, pero no! ¡Compañe, ya la calabacé! ¡Óscar, córtale! ¡Córtale, Óscar! ¿Estás borracho? ¿Estás borracho? ¡Pues córtale! ¡Me hice afuera de la vacinita! ¡Sí, la falló tigres, compañe, no puede ser! ¡Era la porcinada para tigres y la dejó ir! ¡Maldita sea, pero falta mucho! ¡Sí, sí, sí! ¡Tigres, tigres, no, no, no! ¡Compañe, que en este encuentro acabamos de encontrar la nueva especie, espermatigroide! ¡Vamos, lúcanos! ¡Oh, oh! ¡Pues de tigres! ¡En este momento tigres se va a sobresalto! ¡Dos, uno, el clomal! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ya ves que hablas como tigres! ¡¿Qué estás, compañe? ¡Ya vengo de tigres bien rayado! Tigres para las harinas, ¿eh? ¡No, compañe, ya traigo el peluche todo húmedo con la lluviesita! ¡Pásamelo ahora, compañe! ¡No, qué pasó, compañe, no me estoy calpureando! ¡Pues acabo el partido! ¡Otro gol de tigres! ¡Esto ya es maravillosa! Estoy hablando de fútbol, ¿cómo prefieres? ¿La chilindrina abierta o en el centro? No, no voy a hacer una empanadita mejor. ¡Una empanada! ¿No hacen los huevos a la plancha? Pregúntale a Juan Pablo Rodríguez cómo se los puso a Viniegra, compañe. ¿No tienes otra cosa a la plancha? ¿Sí, compañito? ¡Sí, compañito, escalando! ¡Míralo! ¡Después de 29 años, el Tuca Ferretti aceptará el volcán! ¡Espera!